Kiki Kintana Raybox Contigo no se puede hablar porque todo te altera Si te digo mentira y si te hablo te estoy dando muela El caso es que ya no es en casa ahora es donde quieras Celosa te queda chiquito Este es el nombre que tu llevas Pa' pelasera Tu, tu, tu misma Pa' pelasera Tu, tu, tu misma Pa' pelasera Tu misma Pa' pelasera Tu, tu misma Tu misma que te pone en fase Tu eres loca de verdad tu no te hace Tu eres full of natural a ti te nace Tu no te mide cuando va a meterle un pase Donde quiera, delante cualquiera Tu mía no estoy pa' tu loquera No la fama le hice la manera Así no me llame no me quieras Ohh Noo Así no me llame no me quieras Noo Noo Así no me llame no me quieras Noo Así no me llame no me quieras No me quiera Así no me llame no me quiero My girl Pa', pa', pa' pelasera Tú, 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 tú misma, pa' pelacera Tú, tú, tú misma, pa' pelacera Tú, tú misma, pa' pelacera Contigo no se puede hablar porque todo te atera Si te digo es mentira, si te hablo te estoy dando muela El caso es que ya no es en casa, ahora es donde quiera Celosa te queda chiquito Este es el nombre que tú llevas, pa' pelacera Tú, 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 tú misma, pa' pelacera Tú, 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 tú misma, pa' pelacera Tú, tú, tú misma, pa' pelacera Tú, tú misma De nuevo se unieron los Killah El Tiger, J-Comp Forever Arra, wow Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Así no me llame, no me quiera. Así no me llame, no me quiera. Así no me llame, no me quiera. Papelacera.